Sí, hay un reclamo porque, bueno, inmediatamente después de haber sido anunciadas las nuevas medidas, que una de ellas tiene que ver con el transporte, que solamente hasta las 23 horas va a circular o hasta esa hora va a circular el transporte público de pasajeros. Obviamente los gastronómicos tuvieron allí como, a ver, una contrariedad con este tema. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los locales gastronómicos tienen permitido funcionar hasta las 23 horas. Cerca de las 22.30 ya se le empieza a cobrar a los comensales, obviamente a pedirles que se vayan preparando para retirarse, porque después de esta situación, después de que cierren sus puertas a las 23 horas, empieza por protocolo, por pedido, obviamente por una medida que tienen que cumplir la desinfección del mismo. Bueno, al enterarse de esta nueva medida, que el transporte circula hasta las 23 horas, bueno, allí viene todo un problema que tiene que ver con la vuelta a casa de todos los trabajadores que están allí, en los distintos bares, restaurantes y demás. Es por esto que lo que ellos piden desde Udgra, desde el sindicato, desde la Unión de Trabajadores de Turismo, hoteleros y también gastronómicos de Mendoza, piden extender el horario por lo menos hasta las 0.30. Si quieren, escuchamos a Carolina Montivero desde Udgra, que esto nos comentaba. Necesitamos una extensión horaria, sino que no sea el último micro a las 23 horas, porque los locales gastronómicos están recién terminando de atender a las 23 horas y no van a llegar al último colectivo, considerando que nuestro sector no puede tomarse un taxi para regresar a su domicilio. El protocolo habla de desinfectar, higienizar todo, dejar todo listo para la manana siguiente. Entonces, nunca de ninguna manera pueden llegar al último colectivo que saldría a las 11 de la noche. En ningún momento puede el empleador pagar la movilidad del trabajador porque está fundido realmente. No puede hacerlo, no puede pagar ni siquiera la luz en algunos casos, menos va a poder pagar un taxi a cada uno de esos empleados. Hay lugares que tienen aproximadamente 30 trabajadores, sería imposible para ellos. No le estamos dando una mano. La idea es que el gobierno provincial le dé una mano a las pymes y a los establecimientos para que no se terminen de fundir. Y esto, la verdad, que los va a perjudicar mucho. Presentamos una nota a la ministra de Turismo, Mariana Jury, para que ella lo comunique al gobierno provincial y si no, bueno, obviamente iremos a hablar con quien corresponda para que habiliten el último micro a las 00030. Muy bien, Gisela. Ahí estábamos escuchando entonces lo que está pidiendo la gente del gremio con cierta lógica, porque ¿cómo se va a volver todo el personal a su casa? Claro, y también lo otro, este aspecto importante que tiene que ver con la situación de todos los empresarios del sector, que están realmente bastante complicados, que si a esto tienen que sumarle el cargo, lo que significa a nivel económico el transporte de sus empleados y se suma una problemática más. Es lo que explicaba detalladamente y muy bien allí Carolina Montivero. Es por esto que, bueno, como ustedes escucharon, han elevado una nota, un pedido formal, la ministra de Turismo, de Cultura y Turismo aquí de la provincia de Mendoza, Mariana Jury, y estarán a la espera de ver qué solución tiene el gobierno para ellos y si se da o no esta extensión hasta la 0030, que es lo que ellos están pidiendo. Si quieren, también hicimos una encuesta para saber qué opinan los usuarios con respecto a esta medida que fue anunciada por Natalia Mema, para ver cómo les afecta, si les afecta o no a ellos en sus actividades. Si quieren, los compartimos. El nuevo horario que han impuesto, donde se corta el transporte público a la noche, ¿cómo lo ha tomado? No sé si lo utiliza de noche usted. No, no lo utilizo de noche, pero yo pienso que está bien, porque Mesa es más restriccionada, es mejor para combatir la pandemia. Hay que acatar las órdenes nomás, nada más. Está de acuerdo, lo ve bien a la medida. Sí. Hay mucha gente circulando por ahí en el radio indebido. Sí, sí. Hay mucha gente irresponsable que sale sin tener que salir. Hay un DNI que indica cuándo tiene que salir y no le dan bolilla mucho. No lo uso, pero mi marido sí, él trabaja en una farmacia y ahora implementaron el nuevo horario, cierran a las 23 horas en la farmacia donde él trabaja. Ahora cierran a la farmacia para que él se pueda tomar el micro. Claro, viene el otro turno a partir de las 23, antes venía a las 24, ahora adelantaron una hora para que él se pueda ir una hora antes. Y ayer llegó bien en el horario que él esperaba llegar a la casa, así que no tuvo problemas con el colectivo. ¿Está de acuerdo con la medida por lo que viene sucediendo? Y sí, ya que tipo 20 horas, 21 horas, ya no hay nadie en la calle, ya se ve muy poca gente, entonces con la seguridad y todo eso, le parece conveniente llegar más temprano. Me parece perfecto, porque no hay a qué salir sin necesidad. Yo pienso que está perfecto. Para las personas que trabajan hasta tarde, bueno, se les hace un poco difícil, pero bueno, habría que buscar una solución para ello. ¿Cree que el mendocino está catando todo lo que se le pide o no falta todavía para que cumpla? Yo creo que falta, porque si fueran conscientes no harían esas fiestas, esas reuniones, porque no es necesario. Por un tema, en realidad, de emergencia por las personas, me parece que no es lo más apropiado, porque hay gente que necesita salir, ponerle a las 3 de la mañana, porque tiene que ir al hospital, no puede parar un remis, y ¿qué hace esa gente? Perfecto. Perfecto, ¿por qué? Sí, porque hay que tomar medidas para que esto se frene. ¿Ves que hay mucha circulación de gente que no tiene que estar en la calle? Sí, 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 totalmente. ¿Sos usuarios del transporte público? Sí. ¿Y de noche lo usás también? No, no, para nada, no. Salgo en el horario de trabajo, cuando tengo que ir a trabajar y nada más. Lo que sea innecesario no se hace. Mucha gente, he visto que, de los que trabajan los cafés, restaurantes, eso... ¿Tiene que acomodar la medida, pero está bien o no está bien la medida? Está bien, está bien. Para mí está bien. Gracias. 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 Gracias.